Y ahora es el momento de hablar con Yuyo González, fuerte el aplauso. ¡González no! ¡González! ¡Le mando un beso a Yuyito González! Yo sabía que en algún momento del programa la pata le iba a meter. González, González, el imitador. ¡Qué cosa! Ese que le echas todo al albino. Yuyo González, bienvenido. No, a ustedes gracias a esta hermosa casa que tantas veces hemos compartido con el maestro Horacio Guaraní, con el gran Badía que estuvimos participando en su programa, lo recordamos. Acabamos de comprar una canción esta madrugada dedicada para Marcelo Tinelli, que le mando un gran abrazo a Marcelo, un gran amigo, y que la subió a sus redes. Así que bueno, feliz hija más subida. Hoy a la madrugada, a las dos de la madrugada. Y lo enviaste a Marcelo Tinelli. A Marcelo Tinelli, que es un gran amigo. Y Marcelo se emocionó, le gustó y ya lo subió a redes. Está en sus redes y bueno, lo escribí esta madrugada a media voz porque estaba mi hijita Michelle durmiendo con Don Gianni, 12 a media, vos, no Mara, canté y se la mía. Así que bueno, feliz de estar con ustedes, con los compañeros. Y cortamos la semana porque le echamos bien a las aguas a nosotros los cantores, los blues. ¡Eh! ¡Hola, mi hija! Yoyo, querido, me encanta Yoyo. Tantos años, tanto tiempo. Bueno, lo estás diciendo, Badía, Marcelo, digo, un recorrido enorme y también un reconocimiento por mucha gente grande, ¿o no? Es verdad, es verdad. Y bueno, estuvimos también ahí cantando la última canchita que cruzara el gran Diego Armando Maradona. le hicimos un disco de 10 canciones así que ya están en todas las plataformas digitales bajo nuestro sello discográfico y bueno, trabajando y siempre en la lucha de defender nuestra música popular argentina. ¿Hay alguna fecha ya programada para ir a parte? 9 de julio, Santa Fe, preparate que te llevamos muchas canciones y se viene el gran festival de las costas en Terriana, en La Paz de la mano de Gioji Gemiñani y todos los amigos allá, le vamos a seguir echando bien a los amigos. ¡Ahí está! Vamos todavía, y redes sociales para venderme... Yuyo Gonzalo, ¿no Gonzales? Yuyo Gonzalo Yuyo Gonzalo Yuyo Gonzalo Yuyo Gonzalo Nosotros nos estamos yendo, toma Cristian te paso esto, mirá Ahí está, arroz Esto lleva muchas palmas, mirá Hasta mañana A las 10 de la mañana Yuyo Gonzales, nos vamos Gonzalo, Gonzalo Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Que con Juani Y Baru ¡Vamos a cantar! Se hace larga la semana Para estar juntos con los amigos He demasiada espera Para pasar bien cada domingo Las mesas muy bien vestidas Con mantelitos están Y esta ansiedad que tengo Me desespera Y quiero cantar ¿Qué? Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Guitarra y bombo para empezar ¿Cómo dice? Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Guitarra y bombo para empezar ¡Aviva! Ricardo Casquero para vos Rubén Gómez Todos se ven preparados Y se ven listos para escuchar Canciones de Don Horacio Y las que uno les pueda dar El vino que se repite En cada mesa y en cada lugar Nos prepara de nuevo Todos conmigo para cantar ¿Qué? Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Con Juan y Maru Vamos a cantar ¿Qué? Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Que siempre tengan felicidad Que siempre tengan felicidad Que siempre tengan El hombre del suyo Gonzalo Dejamos el corazón para todos ustedes Y otra vuelta más que dice Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Que con patria vamos a cantar En este lugar señores Toda la gente se ve feliz Porque las preocupaciones De cada día no están aquí El vino alegra las penas Las malas ondas también espaldas Por eso también le pongo Un poco de vino a mi garganta ¿Qué? Échale vino al asado Canta el país Échale vino al asado Échale vino al asado Que siempre tengan felicidad En su casa Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Que siempre tengan felicidad Que siempre tengan felicidad Que siempre tengan Mucha felicidad país Gracias Felicidad